Mira, Lupita, ¿cómo va a pasar el agua si existe tanta basura que impide el correcto funcionamiento hídrico del hogar? Esta es una clara omisión de las autoridades de los tres niveles. Estamos documentando, esta es la primera sección de Gregorio Ramos. Aquí hay varias viviendas, está una señora que nos platica que... Bien, aquí estamos en el paso, como le llaman, de la colonia Gregorio Ganté. Vean, por favor, cómo ya la tierra se está completamente derribando. Y miren cómo los muros ya están al nivel de río. Y esto, obviamente, pues provoca que sea un obstáculo para que el río y el agua pueda pasar. Por eso es que se desencadenan tantas inundaciones. Por eso es que estamos aquí con vecinas y vecinos. Esta palmera me informan que se cayó apenas. Fíjense el riesgo que tienen las familias que se encuentran acá, porque ya este muro va también para abajo. Vean la distancia que tiene, ¿sí? Este muro hacia la primer vivienda. Aquí son varias familias con las que estamos platicando. Y claramente se necesita, pues, la ayuda tanto de Conganagua, como de gobierno estatal, como de protección civil. Miren. Vean. ¿Cómo claramente esto? ¿Sí? En cualquier momento con otra lluvia se derriba. Y son bastantes familias las que se encuentran viviendo acá. Así es que es una situación emergente. ¡Chau!